Buen día amigos que ven YouTube. En esta ocasión les voy a enseñar en este video cómo probar el regulador de voltaje del alternador de cualquier auto con un multímetro para saber si funciona correctamente o ya no sirve y tienen que cambiarlo. Van a utilizar un multímetro y una terminal con cable como esta que les estoy mostrando que se conecte fácilmente a los pines del conector del regulador de voltaje. Lo primero que van a hacer es conectar el cable rojo en la entrada del multímetro que dice voltios, ohmios y miliamperios y el cable negro lo conectan en la entrada que dice COM. Enseguida giran la perilla en la medición de diodos que es este símbolo de flecha y en la pantalla les aparece OL o el número 1. Ahora con la punta roja del multímetro tocan la tierra del regulador que es esta que les estoy señalando. Así se fijan que estén tocando la tierra con la punta roja y con la punta negra tocan el carbón negativo que es este que les estoy señalando que está del lado de esta placa. Y observen en la pantalla como aparece una caída de voltaje de 0.490. Ahora siguen tocando con la punta roja del multímetro la tierra y con la punta negra negra del multímetro tocan el carbón positivo que está en la parte de abajo. Yo lo toco desde aquí y observen en la pantalla como ahora aparece una caída de voltaje de 0.870 y eso significa que este regulador de voltaje está en buenas condiciones porque la caída de voltaje en el carbón negativo es menor y la caída del voltaje en el carbón positivo es mayor. Lo siguiente que van a hacer es tocar con la punta negra del multímetro la tierra del regulador y con la punta roja del multímetro tocan el carbón negativo y vean en la pantalla como sigue apareciendo OL o el número 1 que significa que no hay ninguna caída de voltaje. Siguen tocando con la punta negra del multímetro la tierra del regulador y ahora con la punta roja del multímetro tocan el carbón positivo que está en la parte de abajo y vean en la pantalla como sigue apareciendo OL o el número 1 que significa que no hay ninguna medición de caída de voltaje y eso significa que este regulador de voltaje está en buenas condiciones porque está conduciendo electricidad en un solo sentido. En la segunda prueba dejan el multímetro en la medición de diodos que es este símbolo de flecha y con la punta negra del multímetro tocan esta terminal que va a la bobina del estator y con la punta roja del multímetro tocan este carbón negativo y vean en la pantalla como aparece una medición de caída de caída de 0.589 que significa que este regulador de voltaje está en buenas condiciones. Ahora con la punta roja del multímetro tocan la terminal que va a la bobina del estator y con la punta negra tocan el carbón negativo y vean en la pantalla como sigue apareciendo OL o el número 1 que significa que no hay ninguna caída de voltaje en este regulador y eso significa que está en buenas condiciones que está en buenas condiciones este regulador de voltaje porque está conduciendo electricidad en un solo sentido. En la tercera prueba siguen dejando el multímetro en la medición de diodos que es este símbolo de flecha y en la pantalla aparece OL o el número 1 y con la punta roja del multímetro tocan esta terminal que es la salida de corriente hacia la batería y con la punta negra del multímetro tocan este carbón negativo y vean en la pantalla como aparece una medición de caída de voltaje de 1.840 que significa que este regulador de voltaje está en buenas condiciones. Ahora siguen tocando con la punta roja del multímetro esta terminal que es la salida de corriente hacia la batería y con la punta negra del multímetro tocan el carbón positivo que está en la parte de abajo y vean en la pantalla como aparece una medición de caída de voltaje de 1.988 que significa que está en buenas condiciones este regulador de voltaje porque el carbón negativo tiene una caída de voltaje menor y el carbón positivo tiene una caída de voltaje mayor. enseguida con la punta negra del multímetro tocan esta terminal que es la salida de corriente hacia la batería y con la punta roja del multímetro tocan este carbón negativo y vean en la pantalla como sigue apareciendo ol o el número 1 que significa que no hay ninguna caída de voltaje y eso quiere decir que este regulador de voltaje está en buenas condiciones porque está conduciendo electricidad en un solo sentido. Ahora siguen tocando con la punta negra del multímetro esta terminal que es la corriente de salida hacia la batería y con la punta roja del multímetro tocan el carbón positivo que está en la parte de abajo y vean en la pantalla como sigue apareciendo ol o el número 1 que significa que no hay ninguna medición de caída de voltaje y este regulador de voltaje está en buenas condiciones porque está conduciendo electricidad en un solo sentido. En la cuarta prueba dejan el multímetro en la medición de diodos que es este símbolo de flecha y en la pantalla aparece ol o el número 1 y ahora van a utilizar esta terminal con cable y la conectan en el pin número 1 que está del lado de la placa. Se fijan que quede bien conectada la terminal con cable y enseguida conectan la punta negra del multímetro así como se los muestro al cable que está conectado al pin del conector y con la punta roja del multímetro tocan la tierra del regulador y vean en la pantalla como aparece una medición de caída de voltaje de 0.568 que significa que está en buenas condiciones este regulador de voltaje y lo siguiente que van a hacer es conectar la punta roja del multímetro a este cable que está conectado al pin del conector y ahora con la punta negra del multímetro tocan la tierra del regulador y vean en la pantalla como sigue apareciendo ol o el número 1 que significa que no hay ninguna medición de caída de voltaje y este regulador de voltaje está en buenas condiciones porque está conduciendo electricidad en un solo sentido en la quinta prueba siguen dejando el multímetro en la medición de diodos que es este símbolo de flecha y en la pantalla aparece ol o el número 1 y con la punta negra del multímetro tocan este cable que está conectado al pin 1 que está del lado de la placa y con la punta negra del multímetro tocan esta terminal que es la salida de corriente hacia la batería y vean en la pantalla como aparece una medición de caída de voltaje de 1.882 que significa que este regulador de voltaje está en buenas condiciones ahora conectan la punta roja del multímetro a este cable que está conectado al pin 1 del conector del lado de la placa y con la punta negra del multímetro tocan esta terminal que es la salida de corriente hacia la batería y vean en la pantalla como sigue apareciendo ol o el número 1 que significa que no hay ninguna medición de caída de voltaje y está en buenas condiciones este regulador de voltaje porque está conduciendo electricidad en un solo sentido en la sexta prueba dejan el multímetro en la medición de diodos que es este símbolo de flecha y en la pantalla aparece ol o el número 1 y ahora conectan esta terminal con cable en el segundo pin del conector que es este que les estoy señalando se fijan que quede bien conectada la terminal con cable en el segundo pin y enseguida con la punta negra del multímetro tocan el cable que está conectado al segundo pin y con la punta roja del multímetro tocan la tierra del regulador y vean en el multímetro como sigue apareciendo ol o el número 1 también tocan el carbón negativo sigue apareciendo en la pantalla ol o el número 1 tocan el carbón positivo y sigue apareciendo ol o el número 1 tocan esta terminal que va a la bobina del estator y vean en la pantalla como sigue apareciendo ol o el número 1 y por último tocan esta terminal que es la salida de corriente hacia la batería y sigue apareciendo en la pantalla ol o el número 1 que significa que no hay ninguna medición de caída de voltaje enseguida conectan el cable rojo del multímetro o la con esta punta roja del multímetro tocan este cable que está conectado al segundo pin del conector y ahora con la punta negra del multímetro y ahora con la punta negra del multímetro nuevamente tocan la tierra vean en la pantalla como sigue apareciendo ol o el número 1 también tocan el carbón negativo sigue apareciendo ol en la pantalla o el número 1 tocan el carbón positivo que está en la parte de abajo y vean en la pantalla como sigue apareciendo ol o el número 1 y enseguida tocan esta terminal que va a la bobina del estator sigue apareciendo ol en la pantalla o el número 1 y por último tocan esta terminal que es la salida de corriente hacia la batería y observen en la pantalla como sigue apareciendo ol o el número 1 que significa que este regulador de voltaje está en buenas condiciones en la séptima prueba siguen dejando el multímetro en la medición de diodos que es este símbolo de flecha y en la pantalla aparece ol o el número 1 y ahora van a conectar esta terminal con cable en el tercer pin del conector que es este que les estoy señalando se fijan que quede bien conectada la terminal con cable y ahora con la punta negra del multímetro tocan este cable que está conectado al tercer pin y con la punta roja del multímetro van tocando primero la tierra del regulador vean en la pantalla como aparece ol o el número 1 ahora tocan este carbón negativo sigue apareciendo ol o el número 1 en la pantalla enseguida tocan el carbón positivo que está en la parte de abajo en la pantalla sigue apareciendo ol o el número 1 ahora tocan esta terminal que va a la bobina del estator sigue apareciendo en la pantalla ol o el número 1 y por último tocan esta terminal que es la salida de corriente hacia la batería y vean en la pantalla como sigue apareciendo ol o el número 1 que significa que no hay ninguna medición de caída de voltaje y este regulador de voltaje está en buenas condiciones ahora conectan la punta roja del multímetro en este cable que está conectado al tercer pin del conector y con la punta negra del multímetro tocan la tierra aparece en la pantalla ol o el número 1 enseguida tocan el carbón negativo sigue apareciendo ol o el número 1 en la pantalla enseguida tocan el carbón positivo que está en la parte de abajo sigue apareciendo en la pantalla ol o el número 1 ahora tocan esta terminal que va a la bobina del estator sigue apareciendo en la pantalla ol o el número 1 y por último tocan esta terminal que es la salida de corriente hacia la batería y vean en la pantalla como sigue apareciendo ol o el número 1 que significa que no hay ninguna medición de caída de voltaje y este regulador de voltaje está en buenas condiciones en la octava prueba giran la perilla del multímetro en la medición de continuidad que es este símbolo de sonido y en la pantalla aparece ol o el número 1 enseguida con la punta negra del multímetro tocan esta terminal que va a la bobina del estator y con la punta roja del multímetro tocan el carbón positivo que está en la parte de abajo y se escucha ese sonido y también aparecen en la pantalla números y eso significa que si hay continuidad y este regulador de voltaje está en buenas condiciones si en el regulador de voltaje de ustedes sale mal alguna de las ocho pruebas que les acabo de enseñar entonces el regulador ya no sirve y tienen que cambiarlo ya para terminar es muy importante que sepan lo siguiente cuando el regulador de voltaje del alternador ya está dañado se van a presentar las siguientes fallas en el motor del auto cuando el motor está prendido se va a apagar de repente porque el regulador de voltaje ya no manda energía a la batería y ocasiona que se descargue por completo y ya no arrancará el auto porque los accesorios consumen toda la energía de la batería además se darán cuenta que hay un problema en el regulador porque se enciende el testigo de batería de color rojo que está en el tablero de instrumentos el regulador de voltaje se pone en cortocircuito y mandará un voltaje demasiado alto a la batería y la dañará además afectará el sistema eléctrico del auto y sus accesorios porque el regulador está diseñado para limitar el voltaje de salida del alternador a 14.5 voltios o menos y tendrán que comprar una batería nueva y también van a hacer un gasto muy costoso porque se puede quemar la computadora y otros componentes del sistema eléctrico del auto ya para terminar es muy importante que sepan lo siguiente para evitar que se dañe prematuramente el regulador de voltaje del alternador no deben conectar accesorios en su auto que excedan el consumo de amperaje que soporta el alternador también deben realizar un mantenimiento al alternador que consiste en limpiar todas las piezas internas y cambiar los valeros y la polea cuando se escuchen ruidos o zumbidos además deben tapar el alternador cuando laven el motor para que no le entre agua al regulador de voltaje esto sería todo amigos de youtube espero les sirva este video por favor suscríbanse a mi canal cualquier duda déjenmela en los comentarios y por favor regálenme un like gracias gracias